Los alumnos del 6º A de la Escuela Primaria Simón Jiménez Cárdenas realizaron una expedición por la amplia red de información que el Bibliobús, la biblioteca virtual ambulante que la Secretaría de Cultura otorgó a los porteños, ofrece para ampliar sus posibilidades de conocimiento. Bajo la guía de Alfredo Molina y la bibliotecaria Carlota López, los niños y niñas se sumergieron en la búsqueda de información sobre un cuestionario relacionado con la vida de la Tierra en la época de la prehistoria. Los pequeños se dividieron la tarea, compartieron sus hallazgos y se divirtieron con esta pequeña muestra de los recursos educativos que ofrece el Bibliobús y la página biblioteca-cultura-mzt.gov.mx. Este jueves 8 y viernes 9 de septiembre, el Bibliobús continúa su aventura del conocimiento en la Escuela Primaria Profesora Emilia Robertson Amador en la Colonia Infonavit Jabalíes.